Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.